Seguimos con los retratos. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Charlando de Fotografía entre Mat y Mat. Y hoy vamos a tener la segunda parte del tema de retratos, que estuvimos hablando de Hagamos Retratos. Bueno, si te fijas, abajo, en el primer comentario te estoy dejando el link del video anterior donde estábamos hablando de la primera parte de los retratos. Pero vamos a centrarnos esta vez en cuatro aspectos fundamentales que los nombramos en el video pasado, pero los dejamos ahí, que son los siguientes. El encuadre, el manejo de la luz, la pose y la mirada. Dijimos que el encuadre y la luz son de parte del fotógrafo los encargados de realzar al retratado, generando una actitud y un carácter representativo de la persona. Y por otro lado, hablamos que la mirada y la pose son dos de los aspectos más importantes que representan a la persona a la hora de un retrato fotográfico. Una de las cosas que dijimos que íbamos a hacer en esta charla de esta semana es tocar estos cuatro puntos por separado y hablar un poquito de ellos, que te van a servir mucho como para arrancar con esta cuestión del retrato. Pero antes de arrancar con esto, quiero decir algo, porque algunos me han escrito y me han preguntado, y está esta cuestión de los retratos robados. Bueno, desde mi punto de vista no existe el tema de los retratos robados, porque si necesitamos conectar con la persona que vamos a retratar, si necesitamos conocerla, si necesitamos hablar con ella para ver cómo representamos su personalidad, fotografiar a una persona en la calle, que no tenemos la más mínima idea de quién es, me parece que no representa su personalidad. Probablemente pueda llegar a ser un buen reportaje, si dejamos contexto y si de alguna manera podemos ver qué está haciendo esa persona y qué es lo que está pasando con esa persona, si no sería un mal reportaje. Pero yo no creo en esta onda de los retratos robados, es fotografía de gente en la calle. Pero para mí, para que sea retrato, tiene que cumplir esta cuestión fundamental de que haya una conexión con la persona y que sepamos qué vamos a representar técnicamente. O sea, tal o cual característica que yo pude interpretar en la personalidad del sujeto, la voy a representar fotográficamente de tal manera. Y este va a ser mi retrato de esa persona. Creo que esto de alguna manera es una síntesis de lo que venimos hablando con respecto a esto de representar la personalidad del sujeto en una imagen. Pero bueno, vamos con estos cuatro aspectos que son fundamentales y que necesitamos entender a ver cómo funcionan. Vamos a hablar en primera instancia del encuadre. El encuadre es quién determina cuánto veremos o no. Dispone la cantidad de información necesaria. Cuando nos excedemos caemos en lo que llamamos ruido visual y le quitamos protagonismo a nuestro sujeto principal. Lo que tenemos que entender es que todo lo vamos a controlar con el encuadre. Y en el encuadre vamos a dejar que entren los elementos o vamos a incorporar en la composición los elementos que nos parecen idóneos para representar a ese sujeto o que acompañarían muy bien como una información secundaria o complementaria de quién es esa persona, qué se dedica, qué cosas, qué ambiente son las que realmente lo identifican o cosas por el estilo. ¿Ok? O lo representan. Pero lo importante es eso, que en el encuadre vamos a meter toda la información que necesitamos que el espectador o que el mismo retratado tenga para poder reconocerse o para que uno pueda al ver ese retrato entender algo acerca de esa persona. Yo siempre digo que para mí un buen retrato es cuando el espectador sin conocer a la persona que está retratada puede hablar de esa persona, puede decir algo acerca de ella. Eso me parece que es un buen retrato. Pero bueno, ¿cuáles son los elementos que componen un encuadre? Y esto ya nos metemos un poquito en composición. El encuadre está determinado por el punto de vista, el ángulo de toma, la distancia focal, el plano y el formato. O sea que hay cinco puntos que determinan lo que es básicamente un encuadre. Para determinar mi encuadre voy a tener en cuenta estos cinco puntos. ¿Por qué? Porque en eso voy a poder expresar lo que quiero decir, voy a poder tener toda la información necesaria y estos cinco puntos son los determinantes para ver cómo me manejo. Entonces, decíamos que una de las cosas que podemos tener en cuenta es el punto de vista, el ángulo de toma. Bueno, yo puedo trabajar con una toma a nivel o puedo trabajar con una toma de picado o puedo trabajar con una toma de contrapicado. O sea que puedo estar al mismo nivel del sujeto, más de arriba o más de abajo. Fíjense cómo altera el tema del punto de vista. Acá estoy haciendo un retrato de este profesor de karate que tiene heredado de su maestro todo este equipo de kendo. Y la idea era hacer un retratón de aparecer a eso. Cuando yo encuadro me encuentro con esta situación, yo quería que aparezca bastante del kendo, pero la cuestión era que no le quite protagonismo al retratado. Bien, en este caso particular entonces una de las cosas en las que tenía que trabajar es cómo lo hacía resaltar a él. Fíjense que simplemente agachándome un poco ya toma mucho más protagonismo. O sea, le hice dar un paso más adelante, perfecto, pero me agaché, ya la cabeza de él está a la misma altura que la máscara de kendo, cosa que no pasaba antes. Fíjense. Y eso ya le da otro protagonismo al sujeto. Así que el punto de vista es fundamental, la altura desde la que hacemos la foto. Y puede pasar una cosa o la otra según querramos nosotros representar. Después dijimos que el otro punto que afecta esto es la distancia focal. Así que podemos trabajar con un gran angular, por ejemplo, como es en este caso. O podemos trabajar con un teleobjetivo. Yo particularmente me quedo con la foto del gran angular, porque me parece que toda esta parte acá no tiene mucho sentido, no aporta ningún tipo de información real. Yo lo que quería ver y quería representar es esta onda de este muchacho que se esconde detrás de su música, vamos a decir. Entonces me pareció piola el tema de trabajarlo de esa forma. Pero básicamente me parece que arrancando de las teclas ir a la cara de él era mucho más impactante que mostrando todo el teclado en sí. Así que podemos trabajar con un gran angular, podemos trabajar con un normal 50 milímetros. En este caso creo que debe ser un 55, algo así. O podemos trabajar con un teleobjetivo que comprime mucho más el plano, que de alguna manera nos permite ver las cosas mucho más cerca entre sí. Y que generalmente no produce distorsiones. El teleobjetivo por eso lo utilizamos bastante para lo que es los retratos, porque no genera ningún tipo de distorsión o deformación en la persona. El formato, dijimos, el formato puede ser vertical o puede ser horizontal. O puede ser un formato cuadrado. Atenti, todo va a depender de la cantidad de elementos, de cómo organizamos nuestra composición, de cómo querramos que luzca el sujeto en nuestra foto. Y por último tenemos el plano. Que puede haber planos general, plano corto, pero para retratos tenemos planos específicos. Por ejemplo, tenemos cuerpo entero. Cuando hablamos de cuerpo entero, es cuerpo entero. O sea, entra todo el cuerpo, no cortamos nada. Que puede ser de pie, sentados, puede ser acostados. Todo esto es cuerpo entero, no se corta nada. Toma americana, que estamos cortando arriba de la rodilla, no abajo. A lo sumo en la rodilla, pero arriba de la rodilla. Medio cuerpo, ya donde cortamos a nivel de la cintura. O que también puede ser horizontal o puede ser vertical. Fíjense cómo también acá empieza a influir el tema del formato. O busto, que es cuando cortamos a la altura del pecho o de los hombros. Y también tenemos primerísimo primer plano, que es bien el rostro, que corta casi en el mentón. Generalmente manejamos el tema de close-up, o sea, el corta acá arriba. Pero todo eso determinamos a través de nuestro encuadre. ¿Ok? El punto de vista, el ángulo de toma, la distancia focal, el plano y el formato. ¿Cómo va a ser? Y eso está muy bueno porque lo podés planificar. Bueno, voy a hacer un retrato a tal persona, estuve hablando con ella. Lo que yo quiero expresar es esto, aquello, lo otro. Bueno, ¿cómo sería un retrato si lo hago en formato vertical? Que se supone que debe hacerse. No siempre tiene que ser así. Bueno, haces un dibujito. Agarrás una hoja, pum, y pones, bueno, puede estar la persona acá, y acá altares elementos que me den. Empezás a planificar para que en el momento que te encontrás con la persona no andes improvisando, que te salga cualquier cosa. Yo sé que están los genios de la improvisación, viste, que quieren hacer cosas locas y toda la historia está perfecto. Pero generalmente terminan haciendo algo más o menos y zafando, que no es la idea de zafar. Entonces, qué bueno sería que te pongas a planificar y veas, por ejemplo, en tu caso, cuál sería la mejor manera o qué sería lo ideal para ese encuadre que querés trabajar. Y estos son los cinco puntos que tenés que repestar. ¿Ok? Seguimos. Vamos con la mirada. Si los ojos son el espejo del alma, la mirada tiene una carga emocional tremenda que debemos aprovechar en nuestro retratado. Cuando retratamos a una persona mirando a la cámara, estamos ocupando transitoriamente el lugar donde se encontrarán luego todos los espectadores de esa imagen. Así que cuando le pedimos a la persona que mire a la cámara, es porque realmente hay algo interesante en su mirada. Hay algo que vale la pena, hay algo que, una expresión, un gesto, algo que es interesante. Entonces le pedimos que esté mirando directamente a la cámara, que enfrente la cámara. Porque si el fotógrafo conectó con el sujeto, muy probablemente también el espectador va a conectar. Ahora, cuando le pedimos al sujeto que mire fuera, puede ser que empecemos a generar un pensamiento en el espectador de hacia dónde mira, por qué está mirando así, qué estará ocurriendo. A veces el objeto de la mirada puede estar dentro del encuadre, a veces no, ¿está? Pero sea una cosa o la otra, le estamos quitando el peso o la carga al sujeto de tener que expresar algo a través de su mirada o de su expresión facial o cosas por el estilo. Son las únicas dos alternativas. Cuando nos vamos a manejar con esto de la mirada o cuando nos vamos a manejar con esto de si mira a cámara o mira fuera de cámara, cosas por el estilo, vamos a tener que evaluarlo muy bien. Yo conecté, yo descubrí en la persona un gesto interesante, una sonrisa, una mirada que puede ser atractiva. Bueno, entonces que mire a la cámara, ¿está? Si no, prefiero que mire para otro lado, porque si no tiene nada interesante, si la persona tiene una mirada tipo jugador de póker, ¿viste ahí? No tiene mucho sentido. Entonces lo vas a exponer a la indiferencia y ese retrato no sirve para nada. Así que es preferible que nos manejemos con el hecho de mirar para otro costado y listo, no tenemos problema. Continuamos con la luz, la iluminación. Da la información necesaria con respecto a formas, volúmenes, colores, textura. Determina el carácter moral o emocional de la foto por la difusión, dirección y nivel de contraste. Crea los climas, el ambiente. Nos permite imaginar al utilizar la iluminación en forma narrativa como portadora de significado. O sea que con la iluminación vamos a crear toda una serie de características. Primero vamos a dar la información acerca de quién es el sujeto, pero además vamos a estar también creando un clima para darle un cierto ambiente, una sensación a la fotografía de lo que queremos transmitir. En esta foto que estamos viendo acá, recuerdo que esto fue en un taller, vino esta chiquita para hacer la foto, y vino vestida así y le digo, qué lindo tu vestido. Y me dice, ay, fue mi vestido de primera comunión. Qué lindo, le digo. ¿Y qué es la primera comunión? A ver, para vos. Y ella me dice, y la primera comunión es mi primer encuentro con Dios. Ah, le digo, qué bueno. Le digo, bueno, vamos a hacer una foto donde tengas un encuentro con Dios. Y trabajamos sobre esta imagen. O sea, la cuestión pasa por ahí, porque toda esa información la necesitamos para expresarnos visualmente. Ahora, tenemos que tener en cuenta que al iluminar alteramos las formas del sujeto que fotografiamos. Y sí, uno piensa que las cosas se ven de una manera determinada porque son así. No, la estamos viendo de una forma por la luz que hay. Fíjense este retrato. Esta foto está hecha con un solo flash que tiene un softbox de 60 por 60, que está desde atrás a la derecha, a unos 45 grados de atrás. Y genera esta foto. Les voy a mostrar una foto de la misma persona con la luz ambiente que había en el lugar. Cambia, ¿no? Entonces, cuando iluminamos, estamos trabajando también y de alguna manera cambiando las facciones del sujeto, mostrando lo que querramos de alguna manera o de otra. Hay que prestar mucha atención al tema de la iluminación. Hay que tener mucho conocimiento del manejo de la luz en este sentido. También, lo que vamos a poder hacer es crear toda una sensación, darle ese aspecto narrativo, portadora de significado a la luz, que hace que una fotografía deje de mostrar simplemente algo o alguien y crear toda una historia a través de la iluminación. ¿Está? De eso se trata también iluminar. Tanto sea en interiores como en exteriores, no importa. La cuestión acá está en aprovechar las circunstancias de lo que sea. Pero claro, entendiendo algo, porque ahí es donde uno puede transformar. Cuando uno conoce ya la persona lo que quiere decir, lo que quiere expresar, crea toda la sensación. Fíjense el poder que tenemos con la iluminación, que la foto esta que acaban de ver, yo la hago con esta chica en este salón, creando una sensación de fiesta, de ambiente así, discoteca, y con la misma chica poniéndole un mantel en la cabeza, en el mismo lugar, creamos una sensación totalmente diferente como de convento, de retiro. Entonces, el punto está en que las herramientas están ahí y de nosotros depende lo que querramos hacer, lo que querramos expresar, o la historia que queremos contar a través de la iluminación, a través de cualquier técnica. De la utilización de cualquier técnica todo es válido para lograr ese resultado que estamos pretendiendo. Hasta esto mismo, el hecho de no meternos en una cueva, sino que poder representarlo en una foto. Claro, una de las cosas que te estás dando cuenta es que necesitamos manejar toda una serie de técnicas, tener todo un conocimiento con la iluminación, la composición, el manejo de los equipos, y para eso necesitas capacitarte. Por eso esto. Hoy en día podés capacitarte con quien quieras y donde quieras. Hay un abanico muy grande de posibilidades. En mi plataforma online vas a encontrar toda una serie de cursos por demanda que te van a permitir capacitarte y crecer como fotógrafo. Tenés el curso inicial, iluminación, composición, vas a tener talleres de retrato, de fotografía de producto, cursos de comercialización para fotógrafos profesionales, cursos sobre morfología, creatividad, cursos creativos del flash, cursos básicos y avanzados. Todo lo necesario para poder pasar al próximo nivel en tu calidad fotógrafa. Muy bien, continuamos con la pose. Y la pose es algo bastante controvertido. La pose nace del estudio que realizamos de la persona a retratar cuando nos encontramos con ella por primera vez. Está condicionada en muchos aspectos por el vestuario, la actitud corporal, el sentimiento y las miradas que nos definirán el tipo de persona que pretende mostrar o representar en las imágenes que realizaremos. Tengamos en cuenta que generalmente la gracia del retrato está en la fluidez de la pose. Y esta fluidez está dada por las líneas que generan los miembros, brazos, manos, piernas, pies, cabeza, todo ese conjunto, por sí sola o en armonía con el entorno. Pero si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que el tema de la pose, gente, no va con esta cuestión del libro de las 60 poses o nunca te quedes sin una pose, compra mi libro, déjense de joder con eso. ¿Por qué? Porque gracias a eso encontramos fotos horribles de pobres mujeres mayores que caen en manos, son víctimas de algunos que se dicen fotógrafos y no llegan a la categoría de sacafotos y hacen desastre. La hacen parar como si fuera una chica de 18 años y la mujer capaz que tiene 65. No, no hagan ese tipo de cosas. O sea, vamos a ubicarnos. Pero es que a veces tampoco esas poses son, digamos, agradables para una chica de 20 años. ¿Por qué? Porque no va con la personalidad, porque no va con lo que queremos representar, porque es trabajar en modo automático, nunca te quedes con una pose o sin una pose. El punto es este, yo tengo que encontrarme con la persona, tengo que hablar con la persona, tengo que conectar con la persona y ver qué es lo que me llama la atención, qué es lo atractivo de esa persona, qué es lo que de alguna manera me resulta interesante, ¿está? El cabello, la mirada, el gesto, una sonrisa, las manos, el cuerpo, lo que sea, cómo camina, cómo se mueve, lo que a mí me llame la atención, lo que a mí me parezca fascinante, lo que a mí de alguna manera me resulta atractivo, sobre eso es lo que tengo que trabajar, eso es lo que voy a representar y bueno, como decíamos la semana pasada, quizás otro fotógrafo vea otra cosa en esa persona y eso es lo que va a trabajar, entonces sí está bueno que sea así, pero tengamos en cuenta esto, necesito conectar con la persona y ver qué es lo que me llama la atención, qué es lo que mejor la hace lucir y sobre eso trabajar, no sobre poses preconfiguradas para andar a saber quién, ¿estamos? Entonces bueno, vamos con el tema de la pose, sí, vamos a tener gente con la cual vamos a tener mayor fluidez porque son actrices o bailarinas o bailarines o cosas por el estilo, está bárbaro, pero después hay otras poses que dan por sentado un montón de cosas y según lo que queramos representar la vamos a utilizar, entonces, claro, cuando encontramos una persona con la cual podemos fluir y que vemos que tiene un dominio de su cuerpo porque como en este caso esta chica que había hecho danza desde niña, cosas por el estilo, está bárbaro, pero después hay otras cosas que son más bien naturales, que no tenemos que andar haciendo tanta cosa retorcida ni tanta pose loca, sino simplemente tratar de conectar con la persona y dejarla que fluya en su actividad, en lo que es, en lo que se siente cómoda, ¿está? Porque eso es importante. Miren, la parte que nos toca a nosotros es esta, es contar la historia. A mí me parece que el retrato se hace muy atractivo cuando hay situaciones, entonces ambientar un retrato de acuerdo a la persona es una forma de contar una historia. Podemos orientar al espectador a que reconozca mucho más rápido y acertadamente quién es nuestro retratado a través de su actividad o afición. Entonces, por ejemplo, podemos tener el caso de un actor que se encuentra en un proceso de sequía, frustrado, bueno, listo, bajo la atenta mirada de Marlon Brando un ícono del cine mundial, reflexionando, o por ejemplo un amante de la música disco de la década del 70, del 80, fascinado con todo eso, DJ, bien, también fotografiándolo dentro de ese ambiente. Básicamente lo que tenemos que entender es cómo podemos contar historias con nuestras fotos, con la luz, cómo podemos representar a la gente que de alguna manera tenga un impacto visual, a ellos les guste verse en esas situaciones, sea un cocinero, sea un pintor, sea un músico o hasta simplemente el amor de barrio que se vuelve a reencontrar. Sí tenemos que pensar, sí tenemos que entender que el retrato es mucho más allá que hacer lucir a una persona como si fuera una modelo, no es eso el retrato. El retrato es representar la personalidad del sujeto. Me gustaría que me escribas, me gustaría que me digas a ver qué pensás de todo esto, cómo lo ves, cuál es tu opinión al respecto, qué tal te resultó todo esto, si realmente te sirve, cómo ponerlo en práctica o cómo lo pones en práctica, todo eso estaría muy bueno que lo podamos hablar. También te quiero invitar para que te suscribas al canal, para que le des clic ahí a la campanita para que te avise cuando subo algún tipo de material y que sigamos en contacto, sigamos aprendiendo mucho más de esto de fotografía porque me parece que es la manera en que podemos nutrirnos todos. Gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima charla de fotografía entre Mati Mateo.